El portugués Yelson Martins, uno de los fichajes estrella del Atlético de Madrid para esta temporada, ha asegurado que se decidió por el club rojiblanco gracias a Diego Simeone. Estoy muy feliz por estar aquí. Es un proyecto muy interesante para mí y voy a darlo todo por el Atlético, indicó el delantero, en declaraciones difundidas por el club. Yelson aseguró que, hacía mucho tiempo que quería, ponerse la camiseta del Atlético, me gusta el Atlético desde hace ya mucho tiempo, siempre me ha gustado. Es uno de los mejores clubes de España y por eso estoy muy feliz aquí, el extremo afirma que pesó sobre todo en su decisión la posibilidad de ser dirigido por Diego Simeone. Simeone fue muy importante para mi llegada, tomé mi decisión gracias a él y sé que me gustará mucho trabajar con Simeone, añadió, el Atlético es un equipo, muy fuerte, con grandes jugadores. Un equipo en el que encajo perfectamente, debido a mi estilo de juego, destacó Yelson, que se considera un futbolista, más tranquilo, de lo que parece, humilde y trabajador, que espera, brillar, en el Wanda, un estadio que califica como, muy bonito. El Sporting denuncia al Atlético por el fichaje de Martins. El conjunto portugués decidió enunciar al equipo madrileño cuando se concretó el fichaje de Yelson Martins. El portugués firmó cinco temporadas con los colchoneros tras llegar al equipo de Simeone como agente libre, el Sporting de Portugal anunció ducha denuncia a través del siguiente comunicado oficial, dado el comportamiento inaceptable del club atlético de Madrid en el caso relativo al futbolista Yelson Batalla Martins que rechazamos, el Consejo de Administración de Sporting Club de Portugal Fútbol SAD, que en esta negociación como cualquier otra simplemente defiende los mejores intereses del club y no de otros, deliberó por unanimidad presentar una denuncia a la FIFA con una solicitud de indemnización por parte del jugador y del club y la solicitud de sanciones deportivas a ambos. Así anunció el Atlético el fichaje de Yelson, at Yelson Martins underscore se convierte en Nuevo Jugador del Atletico de Madrid, right arrow HTTPS colon slash slash t dot co slash WTC WKQVNMO